No quise apagar la luz Mientras te besaba Quise ver si te gustaba Y pronto lo pude comprobar Mientras la ropa te quitaba No quise apagar la luz Mientras te acariciaba Prefería ver tu cara Que un mensaje tu mirada Me decía Quieres ser mía Y así con la luz encendida Hicimos el amor No hay forma más sincera Creo yo Que mirarnos Pijamente Y decirnos mil palabras Solo con la mirada Música Tomamos la decisión De irnos a la cama Y ahí de tu cuerpo disfrutaba Caricias y besos no faltaban Pero más me gustó El brillo de tu mirada Y así con la luz encendida Hicimos el amor No hay forma más sincera No hay forma más sincera Creo yo Que mirarnos fijamente Y decirnos mil palabras Solo con la mirada Y así con la luz encendida Hicimos el amor No hay forma más sincera Hicimos el amor Hicimos el amor L